ahora yo t'ajudo hola ¿Qué te dijo? ¿Va a venir? ¡Oh! 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 ¿Y? ¿El Felipe? ¿Nasile que viene por casa? ¡Oh! ¡El Martini! ¡Oh! ¡No lo pegué! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo pegué! ¡¿Y el Francisco?! Oh, no, 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 no. ¿O el batido la verdad? ¿Y me hace así? ¿A todo le vas a decir lo mismo vos? ¿Le vas a decirle que estás jugando? Jugando el batido la verdad. Te corto. ¿Te corto? Sí, el batido la verdad. Está loco. No, no, no.